Hey que tal amigos, soy su amigo Lucas Game War, que vamos a jugar Super Mario Run, este bonito juego que compramos y que casi no lo jugamos para mandarle sus tico casos y sus videos YouTube Shorts, soy su amigo Lucas Game War, que dale like y comparte este bonito video si te gusta y apóyanos, gracias. No, no, no cuento por qué este juego, yo ya lo había comprado y me aparece ahora que no es mío. No, no se me hace que sin querer cambie de cuenta. Bueno, aquí agarramos el último monedilla. Agarramos las tres. Muy buena Y aquí nos tiramos No apretamos ese botón Ah no me dijeron que salió Yoshi Y aquí nos tiramos Y aquí nos tiramos Y aquí nos tiramos Y aquí nos tiramos Y ya en un modo así Ya en un modo así Y aquí nos tiramos 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 Y aquí nos tiramos